Música Juntos hoy, frente al fuego tibio del hogar A cantar y besos bajo el muertago arroba Comimos muy bien, humo dulces también Pero la navidad no es completa si no Hay familia y amistad y recuerdos que guardar Un amor sin fin que compartir En la navidad más especial Bajo el árbol algo puede haber Dijimos que te quede bien Vesteos me diré, frente al árbol Lo que hace la magia esta noche aquí está Hay familia y amistad y recuerdos que guardar Un amor sin fin que compartir En la navidad más especial Y amigos en la navidad Gracias por dejar que compartiéramos el espíritu navideño con ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!